¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aquí va, cocodrilo! Nos vemos el próximo martes aquí en su programa Identidad 4D. ¡Creen ustedes! ¡Den lo mejor! Si superas tus miedos y tus inseguridades, no importa el resultado. ¡Ya has triunfado! ¡Vamos! ¡Homer! ¡Vamos, es duro, mi gente! ¡Cocodrilo, voy a ustedes! ¡Sí, bien! ¡Probe! ¡Alimentate bien! ¡Vamos arriba, cocodrilo! ¡Ánimo! Y ahora nos vamos a una breve pausa musical. ¡Cocodrilo, voy a ustedes! ¡Vamos arriba, cocodrilo! ¡Voy a ustedes! ¡Éxito! ¡Éxito campeones! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, cocodrilo! ¡Mete manos! ¡Mordiendo duro! ¡Vamos! ¡Mirtiendo manos, cocodrilo! ¡Cocodrilo, corriendo duro, murtiendo duro! ¡Siempre campeones! ¡Vamos, cocodrilo! ¡Mordiendo duro! ¡Cocodrilo, campeones nuevamente! ¡Voy a ti, cocodrilo! ¡Hacia adelante, cocodrilo! ¡Mordiendo duro! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos aquí, por fin llegó! Créeme, el ajuste es 2014. ¡Gracias!